¡Gracias! Sí. Venga. Pues prepárese que lo hacemos aquí mismo. ¿Aquí? Pero si a mí siempre, 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 siempre me han hecho la consulta. Eso era antes. Ahora con la privatización, donde estaba la consulta, nos han colocado una tienda de Telefonía Moment. Que lo voy a contar. En urgencias, por ejemplo, nos han quitado dos boxes para colocar un bico. A ver que le ayudo. Mis criófonos nos han metido en negocios y comprobaros. Quítese la ropa interior. No quiero. Es que me corta el mundo a bacharle. Está usted tremenda. ¿Gracias? Qué poca dignidad. Es lo que hay, pero no se preocupe. Esto es lo mejor, porque así la gente se saluda, se conoce, se hace barrio. ¡Ah! Pues encantada. Es que vayan a la calle Portales. Si necesitan algo, me quieren. ¿Qué tal hablamos? Se me hinchan las piernas. Esto es nada. En cuanto dé a luz, se le pasa. ¿Cómo vamos al baño? Despacito. ¿El doctor Fernández? El doctor Fernández ya no se encuentra con nosotros. ¡Pero si tenía una salud de hierro! ¡Que no es eso, mujer! Es que encabezó las protestas y no sabemos qué ha pasado con él. Pues él me ha llevado todo el embarazo. Pues ahora se lo voy a llevar yo. Esto lo tiene prohibido. Es que con los disgustos me baja mucho la glucosa. Ya. Bueno, vamos con la eco. ¿Es usted ginecólogo? No. Otorrino. ¿Otorrino? ¡Ay! ¡Ay! Señora, esta se tancla. Un conducto es un conducto y el ser humano es un todo. Así que esta se quietecita, no la vayamos a ver. Está un poco frío, ¿eh? Ya, ya lo noto. Miren. Ahí tiene el piecacito. Está muy hecho. ¿Ya le has dicho el sexo? Sí. Es un chico. ¿Un chico? Un chico no. Un chicarrón. Bueno. Está bien, ¿verdad? Sí. Viene un poco grande. ¿Se llama la carita? Venga, esa carita guapa, cariño. ¿Pero qué es eso? No se preocupe de nada, señora. Esto hay instituciones, ayudas, aunque... La medicina avanza, que es una barbaridad. Me gusta esto. ¿Se encuentra usted bien? ¿Quiere que avise a un médico? Eso va a ser de la atención, ¿eh? Está usted muy paliducho. Venga, tómese a usted mismo. Cariño, enseguida estoy contigo. Enseguida está aquí mamá. Venga. Aquí estamos. Oye, ¿despierta? ¡Vamos! Que estamos en la consulta. ¡Ay! ¡Qué dormilones! Sí. ¿Cómo tú, YouTube? Me alegro. Oye, discúlpame el otro día, que fue el cumpleaños de la abuela. Ya sabes, que me anuló los papeles que nos echamos. No me alegro. No me alegro. No me alegro. Al tío Antonio le tiene que operar de la broma. Pero tú no te preocupes. 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 ¿Cómo que no te conoces? A mi hermano, que le pero largo, el rockero. El que te canta las cánceres de los rolling stones que tanto te gustan. I can't get no satisfied. Vamos a ver, señora. ¿Usted cuándo ha salido de cuentas? Pues en el momento que lo pienso. ¿Y tú? Ah, cuando el mundial. Eso hace casi cuatro años. No, cuando el mundial mundial. El de aquí, el de Naranjito. Me acuerdo perfectamente. Porque yo al niño le quería llamar a Alconada. Y me dijo mi hermano. No te van a dejar. Eso es apellido. Eso hace treinta y dos años. No he visto algo así en mi vida. Normal. Es usted otorrino. Niño ni nadie, señora. Que está usted en la semana diez seiscientos... Treinta y tantos de embarazo. ¿Cómo ha llegado esto? Poco a poco. Yo me quedé embarazada con muchas ganas. Pero luego me dice que iba llegando el momento del parto. Me fue entrando miedo. Es que soy primeriza. Y yo creo que me bloqueé. Después, un día por otro, se me echó encima del invierno. Y cualquiera paría con el miedo. Me hacía. Eso es la situación del momento. Que no sabía si ibas a salir a la calle y te ibas a encontrar un tanque o te iban a envenenar con el aceite de corza. Porque no sabíamos que luego se te han destapado. Tanto niño robado. Yo veo así. Veo ahora una monja y se me pone la piel de gallina. El día a día era muy gris. Mucha añoranza cuando te pones la lata y el polacabo en la televisión. Pero me cago en el cuéntame. Esto aquí, que fueran las Madres de Mayo. Para el campo. ¿Es usted argentina? No, de Galahorra. ¿Entonces? ¿Solidaridad? Pues anda que no me he dado yo paseos por el salón con el pañuelo blanco en la cabeza en señal de apoyo. Eso es a risa de madre. ¿Cómo se nota que usted no lo es? Ni usted tampoco. Pero estoy en ello. Que nunca ha faltado una guerra. Y la situación actual. ¿Qué le espera a mi hijo? Paro. Corrupción. Desesperanza. O sea que usted en 32 años no ha tenido ni un ratito para dar a luz. En los 90. Que le puse de parto. El niño sacó la cabeza y todo. Pero no sé qué vería que la volvió a romper. Pues hay que saberlo. Usted ya no tiene ni un río. Tiene un ocupado. Pues yo no la veo así. Contracción. Tiene usted un hombre de 32 años de eso de su pueblo. Con barba. ¿Qué habla y todo? Sí. Es bilingüe. Además sabe mecanografía y turismo y tocan ukelele. Por factículos. Yo me he preocupado por su formación. ¿Quiere usted hablar con él? ¿Puedo? Por supuesto. ¿Puedo? Venga. Póndame cara. Esa es la frase. Ya verás. Ay. Le va a hacer muchísima ilusión conocerle. Una. Que frío está. Venga, cariño. Ahí le viene. Hola. Hola. Soy el doctor. Hola, señor Fernández. No. El señor Fernández ya no está con nosotros. Tranquilo. Que creemos que estará bien. Soy el doctor Barroso. Barroso. ¿Qué grano se llama Barroso? La R no la. Jiquitín. 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 ¿Cómo se llama? No me he decidido. Yo le llamo Cariño. Cariño, cómo estás ahora. No lo siento. Es como que le haya un calacón. Respeto. Por favor, un respeto. Cigoto. Cómo te encuentras. Como siempre. Está apretado. Yo hago lo que puedo, pero... Miren, se está saliendo de los parámetros. A ver, no se vuelve. Sí, no podemos hacer nada. Hay que hacer una exploración. Cariño, la tía Lourdes te manda muchos besos. Y la prima Maya se ha ido a Liverpool. Oye, respecto a Libes 35S, sigo sin entenderlo. ¡Ah! Y se ha muerto Shirley Temple. ¿Quién va? ¿Qué ha observado a alguien? Ah, sí. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Es el doctor, cariño. Sea madre. Presenta el chustismo avanzado. Chustismo, qué bueno. Hipertricosis auricular. ¿Qué es? Megacefana, sí. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! 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 La mascota de todo. Bueno, tranquilo. No se preocupe, que cada uno tenemos lo nuestro. Mírenme a mí. Estoy inmensa. Inabarcable. Siempre detrás del palo de todos. Y yo detrás de la barriga. Y me va afectando. ¿Lo mío para cuándo? En la vida amorosa. Con las mujeres, que soy un parado. En el seso. En la calidad del seso. Bueno, en todo. No sé quién estará viviendo mi vida, porque desde luego yo no. A mí me gustaría ir al cine. Que no quejo en la butaca. Eso. Eso es mi vida. Como si fuera una película. Ir a la tienda y comprarme ropa normal. Así parezco un pingüino emperador. Como si en vez de vivirla la estuviera viendo ahí, en una pantalla. Hablar con la gente de otras cosas. Hablar con él. Hacer cosas. Tomar decisiones. Decirle que le quiero. Pero cara a cara. Coger el toro por los huevos. Hacer cosas. Decid. Decidido. Venga, vamos con el parto que tengo un montón de cosas. Un momento. Habrá que preguntarle a él. ¿A quién? A mi hijo. A ver qué opina. Traiga el cacharro. Cariño. ¿Estás fumando? No, díte por favor. Estás nada malísimo. Estás nada malísimo. Un momento. Si es el doctor, la persona puede seguir así. Que tienes que salir. ¿Qué opinas? ¿Sí? Mamá. Yo estoy bien. Estás cómodo. Pero aquí tengo mucho tiempo para pensar. Loan está muy, loan. En mi mujer. En mi mujer. No hay mucho más. Yo quiero estar en su vida. Con ello. Con el jefe de luz. ¿Quién es algo. Me parece que es un peligro de la misma cara. Mamá. Que mucho de dónde vive. ¿Cómo? Que tú te echas de chuparte, pero yo sé dónde te salgo. Pero mira, que fuera hay cosas muy peligrosas, que te pueden hacer daño. Ya lo sabes. Es verdad, lo sé. Pero quiero amanecarte. Yo quiero salir de esta burbuja. ¡Burbuja! ¡Solo tú, la Efe! ¡Y tú, la Efe! ¡Y tú, la Efe! ¡Y tú, la Efe! ¡Y tú, la Efe! Entonces, todos de acuerdo. Vamos a celebrarlo. Un momento. No tengo la cuna. ¡Señora! ¿Y la ropita? ¿La ropita? Pero si este más duerzo tendrá medalla ya. Yo le presto un charca. Y tengo el coche aparcado en doble fila. No, no sé si. Mira. Coja sus cosas. Vaya a aparcar. Y vuelva. Y mientras aquí calentamos el agua. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Usted. Eusebio. 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 A ver, ¿cómo se llama esto? Venga. A ver, los pacientes. Sí. Pacientes que tenían cita para colonoscopia, aquí a la salida, entre dos barricas, se va a proceder a pasar consulta. Y pacientes que tenían cita para citología, en el puente de hierro se va a visitar una carpa debajo, para tal efecto. Con todas las humanidades. Y el resto, pues, esperamos que tengan suerte en otra ocasión. Así que, venga. Estamos de parte. ¡Bien. ¡Bien! 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 ¡Bien!